Hola, me he adelantado ahí con los grandes maestros que me han dejado durante estos tres años, que son muchos grandes capatazes en Sevilla, y principalmente Juan Marvín. Los quiero de volar, y como él decía siempre a la verdad, fuerte Marrima que vuela el sello de oración, vamos a verlo todo por igual, ¿vale? ¡Aten! Gracias por colaborar. ¡Adiós, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!